Aquí está en el estudio el candidato de Morena a la presidencia municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez. ¿Cómo estás, Juan de Dios? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, Víctor. Muchas gracias. Oye, que mire, te veo ya un poco más delgado. ¿Sí bajaste unos kilos? No, creo que al contrario. ¿Esa era el corte de pelo o qué? Sí, tuve que cortarlo en pelo porque no. A ver, este... Porque las campañas siempre bajas de peso, ¿no? Sí, pero no necesariamente porque la alimentación sí hay una variación ahí porque te subes a la cameta y burritos, burritos son los que... Donde caiga y lo que caiga, ¿no? Sí, la verdad, sí. Además que andas mucho caminando, mucho en el sol y te da mucha hambre en la noche como para cenar algo ligero, entonces... Te cenas fuerte, te desquitas ahí. Sí, le hemos pegado duro. Le has pegado duro. Gracias a Dios. Bueno, pero pues ya recorriste todas las sindicaturas, las colonias. Sí, a ver, las sindicaturas desde los primeros 18 días ya las hemos recorrido en una primera ocasión. Ahora, para este fin de semana, hay algunas que ya regresamos por segunda ocasión. Caso de Milano Zapata, ya estuvimos dos veces en la sindicatura. Sí. Tacuchamona ya la visitamos dos veces. Entonces, a Costa Rica ya fuimos tres veces. El día de ayer, ¿ayer fue? Antier. Antier fuimos a Costa Rica, fue nuestra tercera visita. A Tepuche ya fuimos en dos ocasiones también. A ver, ¿en Costa Rica has ido tres veces? Hemos ido tres veces. A Culiacancito hemos ido dos veces. Al Tamarindo ya fuimos dos veces. Y vamos a continuar. Y algo importante es que me está ayudando mucho Irmanidia, mi esposa. Caso, por ejemplo, de Tepuche, yo ya fui dos veces, pero ella ya recorrió las 23 comisarías, ¿no? Está San Cayetano, San Rafael, Agua Caliente, Agua Blanca, etc. Toda ya las he recorrido. Desde el mismo lunes, no, desde el mismo martes también, en caso de las tapias, he ido una ocasión a las tapias, pero ella ha roto a las demás comisarías. Este fin de semana regreso a las tapias, una segunda ocasión a la zona baja, a la parte acá donde está la aguamuchilera. Ya fui más arriba hacia el Limón de los Télla Eche. Lo mismo en las colonias, pues hemos tratado de recorrerlas, ir a visitar a la gente, abrir nuevamente estos encuentros, porque ahí estuvimos ayer en la Lázaro Cárdenas. Un señor nos platicaba exactamente cuándo habíamos estado ahí en su calle, porque fue hace tres meses, y nos platicaba ayer que en la ocasión cuando estuvimos tuvo una situación de salud complicada. Entonces, trae muy claro el día que dice, y ya ven, dice, vivo para ver que sí nos cumplieron, dice, ¿no? Entonces, ayer anduvimos por ahí, se acordó. Entonces, a las seis de enero fuimos hace un par de días al Heraclo Bernal. Prácticamente hemos tratado de regresar nuevamente a las colonias, hacer algunos diálogos, porque nuevamente sí vamos a que conozcan nuestras propuestas, a comunicar cuáles son nuestros proyectos de gobierno para esta nueva etapa, pero pues nuevamente te llevas el registro de nuevo planteamiento. Ejemplo, en las seis de enero estuvimos hace un par de días, hace dos días estuvimos ahí con las familias, allí cuando tuvimos la oportunidad de ser gobierno aprovechamos para pavimentar nueve calles en las seis de enero, nueve calles. Oye, ¿les fue bien? Sí, les fue bien, pero enseguida al Ignacio Allende también le fue muy bien, fueron tres. En la Lombardo Toledano, en la del Tianguis también le fue bien, porque la pavimentamos en las cucas, en los girasoles, etc. Toda esa zona le fue muy bien como a la mayoría de las sindicaturas y colonias de Culiacán. Pero, ¿qué veíamos ahora? Oye, pues sí se pavimentaron todas, pero ahora pasan muy recios los carros. Hay que hacer algunos ajustes tácticos ahí de movilidad, entonces sirve nuevamente regresar a ver, darle seguimiento a los temas, porque no solamente vamos a... Es el levantamiento, digamos, de las nuevas necesidades. No solamente ir a pedir el apoyo, que conozcan estas nuevas propuestas de gobierno para esta siguiente etapa, sino que pues otra vez registras y ves, porque siempre va a haber necesidades, siempre va a haber problemáticas por atender, pero si seguimos siendo un gobierno cercano, que esté a la mano, pues no te pierdas este tipo de necesidades y no dejas que corra el rezago, al contrario, o sea, ahí estamos viendo el claro ejemplo de que regresar y platicar con la gente, pues te permite conocer de mejor manera el pulso de las necesidades. A mí me preguntaron hace unos días, ¿cómo le va a hacer el ayuntamiento de Culiacán si tú ganas la presidencia municipal en las elecciones del 2 de junio, Juan de Dios, con tantos compromisos de obra que estás haciendo? Porque pues todos tenemos una idea de que están muy limitadas las finanzas de los ayuntamientos para hacer obra. ¿Cómo le vas a hacer para pavimentar mil calles, por ejemplo, que lo has dicho? Sí, quisiera aprovechar para aclarar que fueron mitos y leyendas de Culiacán, particularmente, porque es del que puedo hablar, del que conozco, pues era un mito y una leyenda que no alcanzaba el dinero y que había que pedir un préstamo, solicitar crédito, cobrarle a la gente a través de estas herramientas como común que les cobraba, pero además también había un préstamo que ahí sigue el ayuntamiento pagando esos créditos que en realidad no era necesario si administras bien y haces lo correcto y tomas decisiones siempre pensando en el bienestar de la gente y te alcanza. Ejemplo, si en un año hicimos 350 calles y ahí están los testimonios, ejemplo, lo que estoy diciendo ahorita de la 6 de enero, 9 calles, Ignacio Allende, 3 calles, Las Cucas, 4 calles, la de la Lombardo Toledano, un kilómetro en el Bicentenario y si nos vamos para acá, ayer que estuvimos en la Lázaro Cárdenas, fueron 9 y en la República Mexicana fueron 2, en la Margarita 1, en la Guisaches 8, en la 22 de Diciembre 10, en la Progreso y Proyecto Alfa fueron 10 y si sumas todas esas, pues están 350 calles, fueron 120 kilómetros, como decir, una carretera de aquí a Guasave en un año y ahí estaba el dinero, no pedimos prestado, no endeudamos al ayuntamiento, no debemos ese recurso. Es necesario hacer la pregunta, ¿por qué no se hacían esas obras? Porque lo que más pide la gente en Culiacán, además de los servicios básicos, es pavimentación. No puedo responder por mis antecesores, todas las personas o los gobiernos que estuvieron, lo que tendimos fue hacer una justicia social en la colonia Las Cucas, que siempre la pongo ejemplo, en 80 años no tenía ninguna calle pavimentada, ninguna, y habían pasado pues 80 años de gobiernos y candidatos, promesas e ilusiones no cumplidas, ¿no? Entonces lo mismo, Tepuche va a cumplir 500 años, Víctor, próximamente, 500 años. ¿Cuántas calles pavimentadas tenía o una infraestructura importante en el pueblo? Ninguna, solamente la carretera que pasa sobre el pueblo. Ahorita si vamos a Tepuche, iniciamos un programa de transformación de su centro para dignificarlo, para potencializarlo, para desarrollarlo, ya hay calles pavimentadas, donde está la plazuela, adoquinamos, hicimos una cancha de fútbol con pasto sintético iluminado, ahora vas una tarde del sábado y domingo, está lleno de niñas, niños, hay vendimia, hay comercio, de eso se trata. Entonces, ese mismo año, también compramos 59 camiones de la basura, de los 120 que hoy tiene Culiacán. Culiacán, cuando llegamos, tenía 900 policías, nosotros lo dejamos en 1200 policías. ¿Faltaron? Sí, sí faltaron, pero nos faltaron menos. Compromiso ahora, pues, continuar con esto. Si eso hicimos en un año, pues, en los próximos tres años, pues, vamos por mil calles, vamos por recolección de la basura diaria, y vamos por los 1800 policías, que es lo que necesita Culiacán, y poder abrir estos módulos de vigilancia en los diferentes sectores para tener una policía más próxima. El tema de la recolección de basura, hay algunos ayuntamientos, por hablar de los cuatro más poblados, que están padeciendo contratos que se han hecho con empresas privadas para la recolección de basura, que han concesionado ese servicio, y no resuelven el problema, y es mucho lo que está costando al erario, los recursos que los ciudadanos pagan con sus impuestos. ¿Cómo es que Culiacán se ha podido dar un servicio eficiente, que sí tiene, como todo, fallas en algunas rutas, sin contratar una empresa privada? A ver, cuando llegamos, revisamos todo, todo lo que es el ayuntamiento, un diagnóstico profundo, nos dimos cuenta que no era necesario, y que... ¿Te lo plantearon? No, es que teníamos uno, nosotros lo cancelamos. Pero ese servicio era para comercial, ¿no?, básicamente. Sí, a ver, había alrededor de 40 camiones rentados, y nos dimos cuenta... Los camiones rentados. Había camiones rentados, y se rentaba el servicio, nos dimos cuenta que había una deficiencia, pues estaba muy encasillado el servicio, no había nada extraordinario, y era parte de lo que más nos dolía en ese momento. Si hacemos un análisis en retrospectiva, aquí juntos, porque cuando veníamos aquí, aquí nos llenaban, no ha pasado la basura, no ha pasado la basura, no ha pasado la basura. Mínimo 15 reportes en cada programa. Suspendimos ese contrato, lo terminamos, lo concluimos, y nos dimos cuenta que teníamos posibilidad de adquirir 59 camiones recolector de basura, 10 de ellos los mandamos a sindicaturas. ¿Cuánto cuesta un camión recolector de basura, ya equipado? Al orden de dos millones y medio. Dos millones y medio. Así es. ¿Y qué hicimos? ¿O qué resultados tuvimos? Antes había 51 rutas, ahora tenemos 56 rutas. Antes un servicio de la basura diaria terminaba a las 6 de la mañana, ahorita están terminando a la 1, 1 y medio de la mañana. ¿Y recogen todos los días? Y recogen todos los días. ¿En todas las rutas? Sí, pero no pasan, hay colonias que pasan dos veces por semana, tres veces por semana, en el centro sí pasan todos los días, etc. ¿Y cuál es el compromiso ahí? El compromiso es seguir invirtiendo, como ya lo hicimos, para que todos los días el camión de la basura pase por nuestra casa. Ya lo hicimos en un año. Si seguimos con esta proyección, con esta forma de ser gobierno, siempre pensando y comprando, no haciendo negocios, sino que verdaderamente poner a disposición y al servicio del bienestar de la gente culiacán lo que tenemos. Y un último dato, pagamos 250 millones ese mismo año de una deuda que venía arrastrándose desde los últimos 15 años en el Ayuntamiento de Culiacán con el Seguro Social. Nos llegó una notificación. Ayuntamiento, si no pagas estos 250 millones de pesos, se suspenden los servicios médicos y sus prestaciones de ley a todos los trabajadores de Ayuntamiento. Pagamos 250 millones. Hicimos lo de 10 años o 120 kilómetros de pavimentación. Compramos 59 camiones de la basura. Compramos 30 patrullas eléctricas. Incorporamos 300 nuevos policías. Y fue posible. ¿Dónde estaba ese dinero? Pues ahí estaba. O sea, era parte de... O sea, tú llegaste y encontraste... ¿Y ese dinero qué? ¿Qué están haciendo con él o qué? ¿O estaba disponible ese dinero? Pues se forma parte del presupuesto. ¿Y no lo... Nosotros, a ver, llegamos a mitad del 2022. Después del diagnóstico y hacer algunos ajustes, ¿qué hicimos? Un replanteamiento, un diseño nuevo en el presupuesto de egresos del 2023. Ese año sí nos tocó hacer la planeación completa. Y ahí están. Hicimos 500 acciones de vivienda. Fueron 60 millones de pesos también. Mandamos 300 millones de pesos adicionales a JAPAC. Compramos 3 Vactor. Reparamos estos colectores, el Rubí, el Humaya, que ahí estaban colapsados y era un riesgo para la gente que transita por ahí. Rehabilitamos dos plantas. Hicimos los pozos allá en lo de Duarte. Y ahí están testimonios. En Sindicatura de San Alona, en San Román, Sindicatura de la Estapa. Ya la gente le abre y sale el agua. Hicimos el sifón en la Alcaldía Central. Y que paradójicamente o irónicamente se llama el sifón porque está junto al canal Humaya. Y no tenían agua potable. Hicimos todo el sistema, un tanque elevado. Me tocó entregar esa obra siendo alcalde. Ya la gente le abre. Entonces ahí está el testimonio de lo que se hizo y lo que se puede hacer. Y lo que nos comprometemos a hacer. Y lo más importante es seguir siendo un gobierno cercano a la gente, a las colonias, a las sindicaturas. Por más pequeña una comisaría o más lejana que esté una ranchería, vamos a seguir estando presentes para ellos. Eso es. Ahora, finalmente, nos quedan un minuto. ¿Todo esto sin deuda? No endeudamos. Ahí está. ¿Nada? Nada. ¿No contrastas a nada de la deuda? No dejamos deudas con los contratistas. Al contrario, reducimos nuestros pasivos. Recordemos, desde el 8 de diciembre del año pasado, al igual que puso el ejemplo el gobernador Robert Rocha, pagamos el aguinaldo completo. Y por primer año en la historia del sindicato de Culiacán, por primer año, firmó el contrato colectivo y no emplazaron a huelga. ¿Qué significa esto? Que todo lo que venía en su contrato colectivo se respetó conforme a sus derechos, de sus apoyos y sus prestaciones. Y ahí está. Ahí están. Esta evidencia es un testimonio. ¿Quién es la tesorera del ayuntamiento? Laura Nieblas. Ese cuídala, ¿eh? Oh, sí. Además, nos fue muy bien. Porque en buena medida está ahí el trabajo de la tesorería. Dimos, además, algo importante, no generamos más cobros de, o subimos los impuestos, etcétera. Al contrario, dimos estímulos, regresamos los seprofíes, subimos el predial comercial y eso significaba dejar de recibir menos. Pero si la gente ve que hay beneficios, pues paga más. Claro, claro. Y rompimos nuestras propias metas en enero. Tuvimos una recaudación superior de los 100 millones de pesos conforme al 2023, ¿no? Entonces... Si la gente ve obra, la gente paga. Ahí ven. Falta, sí, sí, falta. Pero si continuamos haciendo esta forma de ser gobierno, pues va a faltar menos. Muy bien. Bueno, ¿a dónde vas hoy? Vamos ahorita a hacer una evaluación de organización. Voy a ver ahí algunas candidatas y candidatos locales. Vamos para seguir con nuestra coordinación. Catorce días ya. Catorce días. Y diecisiete para el día importante, el 2 de junio. Importante no confiarnos y para que esta forma de gobierno continúe, estas obras con este sentido social y pensando en la gente continúen, es importante ir a votar este 2 de junio por Tom Morena. Échenos la mano, Juan de Dios, Tom Morena. Eso. Bueno, muchas gracias, Juan de Dios. Gracias. Seguimos atentos a las campañas electorales. Juan de Dios Gámez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Culiacán. Vamos a una pausa y regresamos con más.